Bienvenidos a esta pedazo de serie de Rua2 nuclear en infectado con todas las armas. Vamos a ver qué arma nos toca esta vez. Vale, con las pás. Va a estar dificilillo, pero bueno, vamos allá. Vamos aquí en el mapa de Crancer. Estamos aquí con una persona que me ha reconocido en sus infectados, así que un saludo para ti, JNTXO o algo así, vuelvo a decirlo. Vamos a ver qué tal nos sale. Una buena racha estaría bastante bien, con lo cual vamos allá. Vale, aquí están infectados. Vale, no lo quitan. Pero al Ghost, Ghost Exx, yo ya he jugado muchas veces, yo no sé de dónde, eh. Pero ahora es que es muy difícil. Increíble la vez que puedo jugar contra una persona. Creo que se podía salir, eh. Vale, vamos a dejarnos de donterías. Voy a poner una minita trampa por aquí. Pujar a los enemigos. Aquí tenemos a uno. Y si estoy comentando más bajo de lo habitual es que estoy súper constipado a morro. Vale, vale. Baja fácil. Están comiendo, eh. Están comiendo. Lo vamos a echar para atrás. Dios. Vale. A veces es mejor juntar con las spas, así los perdigones. Mira que pasa. Baja con tu rollo, tío. Vale, nos agapamos. Vamos. Si esa mina explota y mata a alguien, tío. Vale. Vale. A ver. Vale. Están emocionados. Son muchos. Si me escapo sería increíble, ¿no? No. Había yo. Vamos a ver. Madre mía. Había cosas que se escapaban. Luego estaba yo. Madre mía. Tengo miedito. Bastante. 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 Vamos a ver. Va a ser imposible escaparnos. Digo yo. Digo yo que va a ser imposible, ¿no? Digo yo que va a ser imposible, ¿no? No me lo creo. No me lo creo. Es mi primer intento aquí grabando para sacarnos la nuclear. Y parece ser que un arma menos, ¿eh? No me lo puto creo. Que no me lo puto creo. No sé cómo me he japao de ahí, tío. Vamos aquí para atrás porque imaginaos una doble es imposible. Pero muy imposible, ¿eh? 17 enemigos. Madre mía. Ya era hora de que me matasen, ¿eh? Increíble partidaza que me acabo de sacar aquí. Madre mía. 48 a 1. Vaya partidaza. Bueno, chicos. No siempre tienen que ser dos partidas las que se necesiten para sacarte una rachilla buena. Y la balas. Así bueno, chicos. Espero que os haya encantado. Un saludo. Nos vemos en el próximo video de esta serie. Ya nos quitamos la spas. Ya está genial. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós.